Luna Creciente, el canal de la familia. La sábila, también conocida como aloe vera, es una planta medicinal que posee múltiples beneficios y propiedades para tu salud. Es utilizada en una gran cantidad de tratamientos de belleza y curación de heridas. Estos tratamientos pueden ser hechos desde tu propio hogar gracias a que esta es una planta fácil de conseguir y también de cultivar. Por eso no te vayas porque hoy te enseñaré los 5 sorprendentes beneficios del aloe vera. Al final del video te mostraré cómo preparar el poderoso aceite de sábila que rejuvenecerá tu piel. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal activando la campanita para que puedas seguir disfrutando de más material como este. Número 1. Sana las quemaduras e irritaciones. La sábila es reconocida por sus usos en el cuidado de la piel gracias a sus propiedades cicatrizantes, antibióticas y regeneradoras. Esta planta alivia el dolor y las afecciones en la piel, ataca las bacterias y puede ayudarte a cicatrizar las quemaduras, cortadas y otras lesiones. Número 2. Antiinflamatorio y analgésico. El aloe vera también ayuda a desinflamar y a aliviar el dolor en caso de picaduras de insectos, golpes o calambres gracias a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Para utilizar la sábila en cualquiera de estas afecciones en la piel y conseguir un alivio inmediato, primero lava bien la zona si se trata de una herida abierta y sécala. Luego corta un trozo de sábila y por último frota su gel sobre la herida. Número 3. Alivia el malestar estomacal. La sábila es una aliada para mejorar la digestión y algunos problemas en tu aparato digestivo. Funciona contra el estreñimiento y favorece la absorción de nutrientes, reconstruye la flora intestinal e incluso ataca a las bacterias que producen las úlceras estomacales. Para utilizar la sábila como un remedio natural contra el malestar estomacal, licúa un trozo de gel de la sábila y toma una cucharada a diario de este líquido. Es importante destacar que funciona como un laxante natural y que no es recomendado tomar durante la lactancia materna. Número 4. Fortalece tu sistema inmune. Consumir sábila fortalece tu sistema inmune, aumentando tus defensas y volviéndote más resistente a los virus o enfermedades. Esta planta contiene propiedades que estimulan a las células blancas en la sangre, que se encargan de combatir los virus. Una forma en la que puedes consumir la sábila de manera refrescante es preparando el agua de sábila. Toma una rama o penca de sábila, quita su piel con la ayuda de un cuchillo y corta en trozos grandes su contenido gelatinoso. Luego, en una jarra o termo con tapa de un litro, vierte agua y añade la cantidad de trozos de la sábila que desees. Bebe solamente el agua a lo largo del día y mejorarás tu sistema inmune. Número 5. Rejuvenece tu piel. Las propiedades antisépticas de la sábila ayudan a desinfectar tu piel y a eliminar las células muertas y arrugas, haciendo que tu piel se vea más joven y saludable. Es una planta que contiene mucha agua e hidrata y humecta tu piel. Gracias a estas propiedades, la sábila también es un excelente tratamiento para el acné, ya que reduce las bacterias que lo ocasionan. Y la mejor forma de aplicar la sábila en tu piel para obtener estos beneficios es con el aceite de aloe vera, que te enseñaré a preparar a continuación. Una vez que le hayas quitado la piel a la penca de una sábila, corta en pequeños trozos el contenido. Toma un vaso del aceite de tu preferencia, ya sea de oliva, de almendras o cualquier otro, y ponlo en una olla a calentar a baño de María junto a los trozos de sábila. Debes calentar a fuego muy bajo sin que llegue a hervir, ya que de este modo se perderían las propiedades de la sábila. Ve mezclando hasta que notes que el aceite se ve algo opaco. Ese será el punto en el que la sábila se habrá mezclado con el aceite. Busca un frasco de vidrio con tapa, vierte la mezcla con la ayuda de un colador para que no caigan los trozos e intenta aplastarlos un poco sobre el colador para aprovecharlos al máximo. El aceite de sábila conserva todas sus propiedades. Puede ser usado de diferentes formas, en masajes, tratamientos, lociones, y puede conservarse por un mes completo dentro del refrigerador. Es muy importante dejar remojando previamente la rama de la sábila en agua por 24 horas para ser usada en cualquiera de los tratamientos o formas que te he mostrado hoy. Esto se hace para eliminar una sustancia amarillenta tóxica llamada alohina. No olvides consultar con tu médico de confianza antes de seguir cualquiera de estas recomendaciones. Gracias por ver el video.